Solo por la reconciliación Vio la solución, todo por la reconciliación Por amor en la ruina quedó Y los brujos y adivinos no pudieron devolverle su más grande amor No metaba con frente una vela, baños de hierba Si no regreses ya tiene otra que está más buena Cuando el amor se aleja ya no hay remedio Y mi santo volteado puede traerlo Magia blanca, magia negra Por milagros que logra el Señor Alta gracia volvió a la razón Y hoy se nota arrepentida Caminando a la capilla buscando el perdón No metaba con frente una vela, baños de hierba Si no regreses ya tiene otra que está más buena Cuando el amor se aleja ya no hay remedio Y mi santo volteado puede traerlo Magia blanca, magia negra Cuando el amor se aleja no hay brujería que lo devuelva Me puso flores, puso velas, se bañó con hierba buena Se bajó con el tabaco y las noticias no eran buenas Me dijo peña Cuando el amor se aleja no hay brujería que lo devuelva Pero que cuando el amor se aleja Casela dime cómo se acaba esta pena Cuando el amor se aleja no hay brujería que lo devuelva Que en esta vida lo mejor es callar si se quiere ganar Protegiendo al amor de la envidia y maldad Ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando el amor se aleja no hay brujería que lo devuelva Pero ni santo pa' arriba ni santo pa' abajo No lo devuelven salvo amarrado Cuando el amor se aleja no hay brujería que lo devuelva Yo, yo, yo cuento que en mi vecindad Mucha gente se ha arruinado Y es que solo Cristo salva Yo, 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 yo battery conmigo Yo, yo, yo y tan Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo terán Y yo Yo, yo Yo, yo